Me están llegando muchísimos y muchísimos mensajes preguntándome si efectivamente las megaboliciones están en Pokémon Espada y Fudo, si efectivamente son reales. Y en el día de hoy vamos a desmentir esto, vamos a hablar sobre este tema, vamos a ver si es verdad o por el contrario si es mentira. Me encantaría primero nada, me encantaría que apoyaran muchísimo este video, que lo reventaran a like, que compartieran el video con sus amigos y que se suscriban al canal. Esto último es muy importante, por favor suscríbanse que quiero llegar a 10.000 suscriptores. Todo comienza cuando una página de Twitter da el siguiente tuit. El tuit dice, objetos ocultos en espada y escudo, apuntan al regreso de las megaboliciones y determinados Pokémon. Y ponen una imagen de un Alakazam, de un Porygon y de un Marowak, no sé si lo estaría poniendo en pantalla o no, seguramente lo esté poniendo en pantalla. Y esto desconciera bastante a los fans, dicen, ojo, ponen las megaboliciones, esto es un clickbait que flipas. Esto es un clickbait grandísimo, todo el mundo dice, wow, vuelven las megaboliciones porque es lo que todo el mundo más quiere. Y ponen un link, en dicho link hablan de lo siguiente. El artículo dice lo siguiente. En esta ocasión, la información se relaciona con objetos que se encuentran ocultos en Pokémon Espada y Escudo, y que podrían recibir una utilidad en el futuro con el lanzamiento de la Isla Armadura o los niveles de la Corona. Los objetos son los siguientes. La esfera roja, esfera azul, de Kyogre Groudon, todas las megatieras, que es lo de la megabolición, después dice el puño suerte, el puño grueso, la cuchara torcida, todas las tablas de los tipos, siendo, estando estrechamente en relación con Arceus, el matematizador, el electrizador, disco extraño, etcétera, etcétera. Y infinidades de cosas más. Y ponen una lista. En la lista, uno va, uno cliquea en la lista, va hacia la lista, y aparecen todos los objetos que están dentro del código del juego de Pokémon Espada y Escudo. Y hasta ahí, tienen razón. Esto es completamente verídico. Efectivamente, están las megapiedras, está el puño suerte, está el puño grueso, está la esfera azul, la esfera roja, está absolutamente todo dentro del código del juego. Pero, no es la primera vez que pasa esto. En Pokémon Sol y Luna, en Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, también estaban las megapiedras, también estaban absolutamente todos los objetos. Esto viene siendo desde la cuarta generación, que se vienen poniendo todos los objetos dentro del código del juego. Esto es, más que nada, por un tema de compatibilidad. No... Que estén las megapiedras, no significa que vayan a estar las megavoluciones. Por lo cual, ¿para qué traigo este video? Para decirles que no caigan en esta trampa, que no caigan en estos clickbait. Porque esta información es completamente falsa. Las megavoluciones no van a llegar a Pokémon Espada y Escudo, no van a llegar las megapiedras, no van a estar los nuevos objetos. Repito, están dentro del código del juego, pero nunca van a salir hacia la luz. Y después, vamos al Twitter de Centro Pokémon, que dice, Alerta de información falsa o clickbait. No hay nada que indique que las megavoluciones volverán. Los objetos en Pokémon son acumulativos, nunca han sido eliminados internamente. Pokémon Espada y Escudo cuentan internamente con todos los objetos que existen desde diamante y perla. Es decir, desde la cuarta generación se vienen acumulando los objetos. Que estén las megapiedras, repito, que estén las megapiedras en Pokémon Espada y Escudo, no significa que volverán las megavoluciones. Después da otro twist diciendo, Lo mismo ocurre con Pokémon Let's Go, Soliluna y cualquier otro juego. Todos los objetos están internamente allí. Sin usar, probablemente por compatibilidad. No significa absolutamente nada, ya que es algo común de todos los juegos de Pokémon. ¿A qué vengo esto? ¿Por qué traigo video? Porque me están llegando muchísimos mensajes preguntándome si efectivamente vuelven las megavoluciones. Y les quiero decir que no. No es así. De momento, no se sabe si van a volver. Muy probablemente no vuelvan, porque con todo el tema del Dinamax, dudo bastante que vuelvan. Repito, por favor, intenten no caer en este clickbait, en esta información falsa, porque esto es muy malo para la comunidad, porque algunos creen, dan ilusiones de que van a volver las megavoluciones, cuando no es el caso. Así que nada más, hermanos. Por acá es el video. Me parecía bien traer un video para que toda la gran comunidad pueda llegar a verlo, para que todos los suscriptores, aquellos que me están preguntando, lo puedan saber. y me parecía interesante hablar un poquito del tema. Así que nada más, por acá voy a dejar el video de hoy. Me encantaría que dejaran un magnífico like, me encantaría que se suscriban al canal, si no lo están, que activaran la campanita, que me siguieran en mis redes sociales, que estén para ver con el link en la descripción. Y hermanos, nos vemos próximamente, en un nuevo video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!